Luis Lozada, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches, encantado. Estamos hablando de que Sánchez tendrá que dar muchas explicaciones sobre el caso, sobre todo sobre el caso Begoña. Hasta ahora no ha dado ninguna. ¿Cree usted que va a dar algún tipo de explicaciones cuando ya el caso está judicializado y todo? Bueno, el día 22 tendrá que ir al Congreso de los Diputados y dar explicaciones. Va a haber preguntas y tendrá que hacer alguna respuesta. Así que el día 22, que dicen que Santa Rita, es cuando le tocará comparecer en el Congreso de los Diputados y dar alguna respuesta. Yo tengo la esperanza, no sé si Vana, de que aproveche la oportunidad para dar explicaciones. Porque yo creo que la ciudadanía española está muy inquieta de todas esas informaciones que se han ido publicando. Hay más de 100 informaciones sobre el Begoñazo. Y me parece que los ciudadanos nos merecemos una explicación del presidente, la que sea. Él seguramente tendrá una tesis para explicar que hay una ponzoña, una fábrica de fango, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos derecho a conocer la respuesta. Por ejemplo, ¿es razonable que la mujer del presidente firme cartas de recomendación a compañías que están sometidas a un concurso público? ¿Eso a él, al presidente, le parece razonable, adecuado? ¿En un eventual estatuto de la primera dama sería algo a contemplar? ¿Sí o no? ¿Cree que no fue adecuado o decoroso que su mujer se comportara de esa manera? ¿No le resulta sorprendente que su mujer, que por supuesto tiene derecho a trabajar, haya incrementado su patrimonio desde que él asume la presidencia de gobierno? En fin, hay un montón de incógnitas que están encima de la mesa que yo creo que, más allá de los insultos y de la propaganda a la que está acostumbrado el presidente del gobierno, merecemos una respuesta. Y yo creo que el Congreso de los Diputados es un sitio muy adecuado para darlas. Y si no es el Congreso de los Diputados probablemente serán los tribunales de justicia. Porque esto no son informaciones que se publican y se ha acabado. Esto exige una explicación. Y una explicación coherente y lógica. Y de momento no se ha producido. Bueno, hay informaciones que hablan que ya hay tres querellas, tres querellas que están contra Begoña Gómez. Luego hay otra querella por el tema de la cátedra, que también está querellada por no tener titulación y presuntamente está dirigiendo una cátedra de la Complutense. Luego hay otra querella también de actuar de la Fiscalía Europea, que estamos hablando de los fondos públicos europeos. Y también hay otra querella de actuar ante la Oficina Anticorrupción de Europa. Es que esto ya no es un delito nacional, es un delito transnacional. Porque presuntamente ella era la conseguidora de fondos públicos que venían de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto puede estar esta mujer involucrada y que sea esto un crimen transnacional, no solo nacional? Sí, es que en el momento en que se toca un fondo comunitario, ahí intervienen las instituciones comunitarias. ¿Por qué? Pues como es lógico, quien paga exige que transparenciaran el uso de esos fondos. ¿Qué pasa? Que todos los países, todos los estados que han aportado al presupuesto comunitario, los Next Generation, están exigiendo, y esos fondos, ¿dónde han ido? Estaban destinados, ¿para qué? Para apalear los efectos del COVID, para impulsar la digitalización de las compañías, etcétera, etcétera. ¿Han ido para eso o ha habido algún listo que se lo ha llevado entre medias? Por eso creo que era tan importante crear la agencia para gestionar los fondos Next Generation. Estamos hablando de muchísimo dinero. Un dinero sin control es una fuente de problemas, como nos estamos viendo. ¿Qué pasa? Que una vez que se judicializa e interviene la Fiscalía Europea y también la Oficina Anticorrupción Europea, los europeos exigen investigar y, por lo tanto, todo tipo de transparencia. Yo creo que eso es extraordinariamente sano, porque han llegado tantísimos fondos y resulta que Begoña ha intervenido prácticamente en todos que, obviamente, las instituciones europeas están preocupadas. Y yo también tengo cierta esperanza de que las instituciones europeas pongan luz y foco en esa realidad, porque me parece que va a ser una institución no contaminada y, por lo tanto, con más capacidad de encontrar la verdad. Dicho esto, también me llama la atención que los mecanismos de control nacionales no hayan funcionado. ¿Dónde estaba la intervención general? ¿El control ex ante? ¿Y dónde está el Tribunal de Cuentas? ¿El control ex post? ¿Cómo es posible que esas dos claves institucionales españolas que permiten la auditoría previa y posterior del dinero público no hayan funcionado ni en este caso, ni en el caso Coldo, ni prácticamente en todos los escándalos de corrupción? ¿Para qué existe la intervención general si no?